¿Qué tal? Buenos días. Los temas los ponen ustedes hoy. Es República Interactivo, ahorita. Serán libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor Mayor Pémbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana, como siempre, es un verdadero placer tener al doctor Álvaro Artiga, académico y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas UCA. También nos acompaña Aldo Álvarez, él es abogado constitucionalista y también columnista del periódico El Mundo. Y también nos acompaña mi querido Marvin Aguilar Humaña, antropólogo cultural y catedrático de la UTEC. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, el día de ayer, algo que digamos que llamó la atención de las personas que le ponemos atención a lo que está pasando en nuestro país, es esta petición del Congreso de los Estados Unidos que está pidiendo que se investigue, y cito, los cientos de millones, cientos de millones de dólares de movimiento de José Luis Menino. Bien, esto, fíjate bien, dos cosas que hay que entender de este tema. Primero, va a ser más político que legal y con repercusiones de cualquier tipo. Los senadores que han firmado esta carta al Departamento del Tesoro estadounidense, en primer lugar, no es una carta vinculante al Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro puede iniciar o no esta investigación. Se supone que por el peso que tiene, que es senadores, demócratas y republicanos, es posible que el Departamento del Tesoro inicie una, digamos, una investigación. Ahora, hay que ver estas ramificaciones. ¿Por qué Marco Rubio, que es realmente quien está detrás de promover esa nota, lo hace? Primero es porque tiene un pleito personal, visceral contra Cuba. Eso es todo. Y le ha molestado la decisión del Salvador en la OEA. Ahora, si revisamos un libro que escribió Waldo Chávez Velasco, que se llama Lo que nunca conté de los presidentes, hay un capítulo ahí que Waldo Chávez Velasco explica muy bien cómo votaba el Salvador en los foros internacionales. Y cuenta una anécdota de que había una vez un embajador nuestro, en la OEA precisamente, que había una votación importante y entonces no le habían dado línea en cancillería y llamó a Casa Presidencial, miren, aquí va a haber una votación y cómo voto. Y cuenta Waldo Chávez Velasco en su libro qué le dice, él estaba allí y le dice, el ministro de la presidencia de la época, le dice, mira, vos fíjate cómo vota el representante de Estados Unidos y cuando él vota, vos votas así. Esa fue la gran línea diplomática, digamos, y la directriz del Salvador a su embajador en la OEA. Profundo. Fácil, diría yo, ¿verdad? Entonces, perfecto, el Salvador siempre ha votado, ¿verdad?, en línea con Estados Unidos en la OEA por sentar, digamos, este organismo que es hemisférico, ¿no? Cuando el Salvador no vota como tradicionalmente alineándose a los Estados Unidos, obviamente a gente como Marco Rubio, que tiene un pleito contra Cuba, Venezuela, ¿verdad?, ideológico, más allá de que podamos decir que hay un problema serio en Venezuela, que sería bueno que se resolviera, más allá de eso. Pero Trump le hace caso por una sencilla razón. ¿Quién es el que coordina la Comisión de Salud en el Senado? Marco Rubio. Y ellos están ahorita por votar el Obamacare. Entonces, ahí hay una, digamos, hay una cosa en la que Trump tiene que oírle a Rubio porque una de las grandes apuestas y propuestas electorales de Trump fue votar el Obamacare. Y eso ya va a ir a votación y eso es, digamos, ese es el pleito que hay ahí y de ahí surge esa idea de hacer esa carta. Y no es casualidad lo anuncio de Cuba también. No, 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 totalmente. O sea, es por eso mismo. O sea, Trump paró el deshielo que inició Obama con Cuba porque quiere que Rubio y los senadores de Florida lo apoyen en la cuestión del Obamacare. Ahora, esto llega también hasta Colombia. ¿Cuáles son las sospechas de los senadores? Y qué es lo que en la carta, fíjate bien, yo no entiendo cómo 14 senadores, pudiendo decirlo claramente no lo dicen, pero lo dan a insinuar y qué es lo que ellos quieren decir. Están diciendo que José Luis Merino, aprovechando el consorcio ALBA, ha lavado dinero para las FARC. Esto, fíjate bien, si es cierto, es el dinero de retiro de los comandantes de la FARC por haber firmado la paz en Colombia. Eso no se va a investigar. Eso no se va a investigar. ¿Por qué? Porque si es así, no vas a poner en peligro el proceso de paz colombiano. Es que, vamos, que los comandantes cuando se retiran necesitan una pensión de vejez, pues. Han hecho la guerra, ¿cuánto? Doctor, 50 años, ¿no? Esa ha durado esa guerra en Colombia. Entonces, si ellos han firmado la paz, es para retirarse. Solo mira el proceso salvadoreño. Los comandantes que hicieron la guerra en El Salvador, cuando firmaron la paz, también recibieron, ¿verdad? Una bonificación de retiro para repartir desde aperos y tierras a los combatientes hasta, obviamente, una cuenta bancaria para los comandantes que hicieron la guerra porque de algo tenían que vivir. Y eso lo documentó cuando Joaquín Villalobos, cuando se peleó internamente con el FMLN, que hicieron públicas las negociaciones y cómo se repartieron dinero. Eso está pasando en Colombia también. Cientos de millones, claro, eso ya se ha sabido antes y son aproximadamente a través de Alba, en El Salvador, que se han sacado del país como 300 millones de dólares. Eso es lo que se tiene hasta ahorita, lo que se ha podido verificar, que lo ha hecho el Faro, si tú te acuerdas, 300 millones de dólares que se han sacado para offshore en Panamá. Ahora bien, ¿cuánto es lo de Albaniza en Nicaragua, por ejemplo? Que es así, por ejemplo, el periodista Carlos Chamorro ha hecho una investigación muy interesante en El Confidencial y nos ha dado una cifra, 3 mil millones de dólares. Es lo que ha pasado allá en Nicaragua con el negocio de Alba-Niza. Ahora bien, ¿qué es lo que sospechan también los senadores estadounidenses? De, digamos, de José Luis Merino. Que los negocios de Alba, que aquí ya los hemos tocado, beca, incluso Alba Petróleos está teniendo ahorita una crisis económica seria, pues las gasolineras las han abierto por todos lados, que quizás no son rentables. Tu financiera, Alba Alimentos, toda esa serie de negocios que han abierto y quebraron. En realidad, la sospecha de los senadores es que no iban, no han quebrado. El objetivo era precisamente ese, que quebraran para mover dinero a través de estas empresas para sacarlos a cuentas, obviamente, a Panamá. Entonces, eso es lo que sospechan. Albeca no quebró. El objetivo era que quebrara, porque al abrir una empresa me permite a mí sacar dinero. Esas son las sospechas que los senadores han manifestado en la carta al Departamento del Tesoro. Y claro, ¿quién es el presidente de Alba Petróleos del Salvador o la figura política? Es José Luis Merino. Entonces, esa es, digamos, lo que deberá de aclarar José Luis Merino si alguna vez se le abre alguna investigación. Pero Cancillería informó ayer, si te fijas, ayer mismo, que no hay ningún proceso contra José Luis Merino en Estados Unidos. y aquí pues tampoco lo habrá, ¿verdad? Entonces, si se quiere destapar eso, te digo, va a haber que ir a ver el proceso de paz de Colombia, vas a tener que ver las intrigas que tiene Marco Rubio y el interés de Obama por que se vote el Obama, de Trump, que se vote el Obamacare. Y en lo que respecta a lo que diga Rubio, es más político que serio. Las decisiones del gobierno no las va a tomar Marco Rubio. Y en el caso de Haití, solo por decirte algo, que están hablando de que el FMLN hizo un desplante al embajador, es que hay que tomar una posición contra el gobierno de Trump, como América Latina. Ellos le suspenden el TPS a Haití y quieren que Haití vote como Estados Unidos quiere. Ayer todavía ha dicho Trump que México es el segundo país más peligroso del mundo. O sea, eso primero no es cierto. Entonces, es decir, y tiene que entenderse que América Latina tenemos que tomar... Trump tiene derecho a no renovar. El TPS en salvadoreño prácticamente le dijeron en Miami que no lo van a prorrogar. Prácticamente no lo van. Esa es una decisión que ya está tomada. Entonces, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y es lógico y es correcto que América Latina adopte una posición contra Trump, no contra el pueblo estadounidense, es contra Trump, que a saber si termina su periodo, así como va también, ¿no? Ahora hay que... Sí, en eso tenés razón. Ahora hay que decir que está en el mejor interés de los Estados Unidos también, aunque suene contra la lógica, que renueven el TPS, pero ese es otro tema. Aldo, a mí lo que me preocupa de lo que dice Marvin es lo siguiente. José Luis Medino es nombrado por el presidente de la República. Y le suena todo esto. El presidente de la República se supone que tiene que ser el funcionario más consciente y más limpio de este país. Pues sí, se supone. Esa palabra es muy buena, ¿no? Se supone. Mira, este tema de José Luis Medino no acaba de salir ayer, ¿verdad? Esto ya varias veces se ha hecho público que supuestas de que personas han solicitado, han señalado en Estados Unidos, incluso hubo una investigación de una revista digital también al respecto, que señalaba los nexos que supuestamente tenía José Luis Medino con la FARC y otra gente. ¿Te acordás cuando mataron a aquel comandante de la FARC que en la computadora le hallaron, Raúl? Le hallaron información que vinculaba supuestamente y llegaba hasta José Luis Medino. O sea, esto no es nuevo. Esto, digamos que en diferentes épocas sale en diferentes coyunturas. Esta coyuntura en la cual se está volviendo a mover el tema de la conexión José Luis Medino, FARC, y como la FARC han sido tradicionalmente señaladas como una narcoguerrilla, entonces ya ahí le meten la vinculación con un narcotráfico. ¿Fueron narcoguerrilla? Sí, sí, claro. O por lo menos pasiones de ellos fueron narcos. Digamos que es lo que se estila por la generalidad de quienes conocieron las operaciones de esa guerrilla. Pero a lo que yo quiero llegar es que este es un nuevo contexto, como bien lo señaló Marvin, ¿verdad? ¿A dónde juega la política interna de Estados Unidos? ¿Verdad? El hecho de que estos senadores, aunque sean una cuestión que provengan de ambos partidos, estén firmando esta carta, que hay que decirlo. Yo tuve oportunidad de leerla el día de ayer, y es una carta, no es tan larga, es bastante escueta para lo que se pide, pero en términos concretos es la posición de un grupito de senadores, que ellos solicitan que se haga una investigación, no es una postura del Congreso, o sea, no es una postura del órgano legislativo estadounidense, no es algo que se haya votado en forma nominal y pública. Entonces, claro, cualquier senador o cualquier congresista es libre de poder hacer, o grupo de congresistas es libre de poder hacer cualquier petición a cualquier funcionario. Como bien dijiste tú, que eso le vaya a prosperar, no lo sabemos, pero el hecho político, uno debe analizar los hechos políticos, muchas veces no es tanto las posibles consecuencias de un acto como ese lo que importa, sino el mensaje político que se está mandando, o el hecho de realizar el acto para poder tener una carta de canje en otro tipo de negociaciones. Yo creo que por ahí va la cosa. El vicepresidente va a visitar El Salvador, el vicepresidente Pence va a venir a El Salvador, que me dijera que suspende la visita en protesta, pero eso no va a pasar. No va a pasar, pero uno tiene que analizar la cuestión concreta. Vos te preguntás por qué esta reunión extraña que hubo en Miami, para mí es una cuestión extraña, porque le jugaron al gobierno, le jugaron de una manera, por un lado le están hablando que sigue la cooperación, que sigue los programas de ayuda para combatir violencia, corrupción, etc. Pero por otro lado le dicen, mire, ese tema de la renovación del TPS no va. Eso no es más, no se habla. Es que no va. Es que no se habla, y no se habla por una sencilla razón, porque estamos claros que lo más probable es que no se lo van a renovar. Entonces, ¿cuál es la posición de El Salvador en la OEA? La OEA ha variado con relación a Venezuela, ahora se abstiene. Y se ha venido absteniendo, absteniendo, absteniendo. Pero hasta la abstención de El Salvador ha sido señalada, por ejemplo, por Marco Rubio, como hacerle el juego a Venezuela. Porque por no lograr el número de votos necesarios en esta reunión en Cancún, no se pudo sacar una resolución, ¿verdad?, sobre el tema de Venezuela. Entonces, él interpreta que por haberse abstenido El Salvador y todos los otros que se abstuvieron, entonces no se lograron los votos necesarios para... Ahora, lo que tú decías es cierto. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y mira si Trump no tiene esa mala costumbre de usar chivos expiatorios. Él le gusta usar chivos expiatorios para lograr su objetivo. México, que le está haciendo el trabajo sucio en la frontera sur a Estados Unidos. México, que es el que está poniendo a los muertos principalmente en la lucha contra el marco. Y el subocero en la OEA contra Venezuela. México, que tomó el tema de Venezuela como tema propio en la cumbre, que armó la cumbre en México con relación a Venezuela. Y que es la voz, quizás incluso, por momentos me parece, más beligerante contra Venezuela a la hora de manejarlo. México, que le está haciendo todo eso, que es lo que recibe el gobierno de Trump. Lo que recibe el gobierno de Trump es insultos. Lo que recibe el gobierno de Trump es desaires. Entonces, uno dice, este es el pago. Este es el pago que le da a México por estarle colaborando tan estrechamente. No, y Trump ha mentido ayer. México no es el segundo país más peligroso del mundo. No, pero él miente, él está acostumbrado a mentir, pues eso no es nada nuevo. ¿Y qué pasa con Centroamérica? No le va a renovar el TPS, le recortaron, vean lo que originalmente estaba el presupuesto de la Alianza para la Prosperidad. Eso no lo dicen, pero sí le recortaron por petición de Trump. No, porque eso no fue iniciativa legislativa. De ningún senador. De ningún senador. Es a propuesta de él. Ajá. Y quieren encima de eso, de que en Centroamérica, particularmente hablemos del Salvador, que encima de que no le va a renovar el TPS, encima que anda correteando a todos los ilegales allá para mandarlos de regreso, que se han mantenido los niveles de deportación prácticamente sin modificarse. ¿Estados Unidos tiene derecho a eso? No, eso es derecho, pero fíjate bien, a pesar de todo eso, esperan que la violencia disminuya, esperan que no se vaya más gente y que no le lleguen más ilegales a Estados Unidos. Y que votemos como ellos dicen. Espérate, pero entonces uno dice, perdóname, pero ¿y esto de cuál han fumado? O sea, ¿cómo pretendes hacer todo eso y que la gente entonces no se siga yendo cuando precisamente producto de esas causas es que la gente se va? Ahora, hablando de lo que, de cuál han fumado, doctor, ¿cómo se llama? Usted sabe, doctor. No, de repente, no, no es que el doctor sepa de cuál han fumado, pero ¿qué mensaje estamos dando nosotros, por ejemplo, con el nombramiento de José Luis Merino en este cargo que aparentemente es importante y aparentemente le da inmunidad y el nombramiento, por ejemplo, del expresidente Reyes también? Que es algo que yo sé, de buena fuente, que los estadounidenses no ven con buenos ojos. Bueno, obviamente que es del mismo grupo, ¿verdad? Los dos funcionarios que usted ha mencionado son del mismo grupo, tienen capacidad de influencia y ahí hay una especie de solidaridad, si prácticamente, y no es lo mismo, pero han querido proteger al expresidente Funes, que no es del mismo grupo. Yo creo que ahí hay un tema de solidaridad de grupo, lo que habría que preguntarse es cuál es la base de esa solidaridad, pero yo creo que en principio ahí es la protección no solamente de la persona, en este caso Merino o en el caso de Cifrido, sino de todo el grupo que pueda estar implicado en alguna cosa ilícita. Pero también yo creo que aquí, además de esa dimensión, digamos, del escenario internacional, de la relación entre Estados Unidos, Centroamérica, El Salvador, con Cuba, Venezuela, también creo que este tipo de noticias tienen un impacto, digamos, en la política o buscan tener un impacto en la política local, ¿verdad? No hay que perder de vista que nosotros estamos ante unas elecciones el otro año, ¿verdad? Y este tema de posibles vínculos de algunos dirigentes del partido de FMLN con narcotráfico, con lavado de dinero, etcétera, se ha venido utilizando desde hace rato como parte de la campaña, digamos, de desprestigio hacia el partido. O sea, hay una intención también de actores locales y externos, ¿verdad? En este caso, algunos senadores de los Estados Unidos que quieren, en realidad, verían con agrado que el FMLN fuera desplazado de las posiciones que actualmente tiene, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Entonces, yo creo que aquí hay también ese otro campo, digamos, en donde tiene eco este tipo de noticias, ¿verdad? En la creación de o en el mantenimiento en la mente de las personas de esta idea, ¿verdad? FMLN, vínculos narco. Digo, porque a mí lo que siempre me llama la atención de todo este tipo de noticias es ¿por qué se dan a conocer, digamos? ¿En esta coyuntura? Sí, en las coyunturas, pero también porque no se procede, pues, en silencio, digamos, y cuando ya se tienen las pruebas, entonces, porque lo mismo este tipo de noticias allá como algunas aquí, digamos, el comportamiento del fiscal nuestro también va en este sentido de tenemos sospechas, tenemos esto y estamos investigando, pero se le va a acabar el plazo y a lo mejor no vamos a tener ningún resultado de esas investigaciones. Entonces, más parece que se busca, digamos, un impacto político en la política nacional. Es decir, que sin negar todas esas otras conexiones que puedan haber, yo creo que también hay este elemento de querer producir un impacto en la opinión pública y como es repetitivo, reiterativo, es como para mantenerlo y que sirva en la teoría sobre el efecto de los medios de comunicación, hay un efecto que se conoce como el priming. Entonces, este es un poco de eso, de generar unos ciertos estándares de evaluación de los posibles liderazgos políticos o de los partidos y se dan como ciertos criterios. Yo recuerdo, por ejemplo, como doy clase de esto y entonces siempre utilizo el ejemplo, me sirve en la política para dar clase. Ahora, el caso del diputado Merino cuando en estado de ebriedad le disparó a una policía y a partir de ahí salió la figura del diputado pistolero. Y entonces, durante mucho tiempo, decir el diputado pistolero o algo parecido era rápidamente asociado con el diputado Merino. Entonces, yo creo que también eso está pasando acá, ¿verdad? Es la generación de una serie de criterios de evaluación de líderes de partidos para que operen en el momento de la elección como criterio de evaluación por parte de los electores. Ok. Entonces, Marvin y Aldo, ¿ustedes coincidirían? Porque básicamente lo que el doctor me está diciendo, me recuerda aquella frase salvadoreña que dice que es mucho tilín, tilín y pocas paletas. Es decir, que no hay nada para sustentar lo que se dice detrás del expresidente Reyes y Merino. Lo que sucede es lo siguiente, solo para decirte, si hay, es cierto, Alba Petróleos ha desviado a través de Panamá 300 millones de dólares, pero es que la lista de empresarios salvadoreños que han hecho eso mismo es de 20. Entonces, queremos destapar el caso de Alba Petróleos, perfecto, hay que destapar también los otros 20 empresarios que han hecho eso. O por decirte algo, una de las grandes familias financiistas de ARENA aparece en la lista Falchani del HSBC, que debió como más de 30 millones de dólares con la banca vaticana. Ajá. Entonces, abramos ese caso también. Es que por eso es que no lo van a abrir. Y claro, ¿quién tiene? Pues sí, ahí vas a llegar a Lopudel. ¿Verdad? Ya le van a meter en problemas ustedes con don Javier Simán. Sí, exacto. Destapemos la olla, pues. Destapemos la olla. Y todo aquel que salga untado, que ya no haga nada, pues. Entonces es baja. No van a hacer nada. Ahora, sí, sacarlo ahorita sirve para, miren, vamos a ver, mira, la idiotez que dijo el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, de decir que gracias a presidentes como Paco Flores ganamos el TPS, eso es obviar, fíjate bien, que enviamos tropas a Irak y que ahí murieron siete salvadoreños. O sea que, vamos a ver, que por siete salvadoreños muertos es que se le dio el TPS a 200 mil, 300 mil. O sea, es que hemos cambiado, ¿verdad? Tú me dirás, bueno. Se le dio a Honduras y a Guatemala y nos mandaron tropas. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Es decir, de llegar a esos extremos, de querer, ¿qué tiene que hacer el salvador en Irak? ¿Qué tenemos que ir a invadir nosotros un país? Nosotros un país pobre, que medio tiembla y ya la gente hay que sacar 500 familias porque un río se está desbordando y no tenemos a dónde irlas a meter. O sea, querer decir que el salvador es una potencia con la capacidad para invadir Irak y que por eso, digamos, Bush nos dio el TPS. Ahí lo que sucedió fue una alianza que Bush quiso unir a América Latina en su guerra falsa. O sea, lo que no debe de obviarse cuando se hable de Irak es que fue una guerra ilegal, falsa. Ahí no había armas de destrucción masiva. Han mentido al mundo para ir a esa guerra. Eso es una vergüenza mundial. Entonces, decir eso, pues, no sé. Eso no es así. Eso trae más... El gran beneficio de todo esto es el hermano de Coqui Dabú porque es el que consiguió trabajo en Washington, pues, ya está allá en el Banco Mundial y todo eso, porque fue el gran superministro de Paco Flores. Prácticamente, como Paco Flores no se metía en el gobierno, ¿verdad? Quien administraba el gobierno en realidad era Juan José Dabú, el hermano, ¿verdad? El que fue ministro de Hacienda y todo eso. Es el gran beneficio, ¿verdad? Porque quedó trabajando en Washington. Pero no hay mayor beneficio, digamos, para el país meterse a guerras, meterse en eso. Flores fue beneficiado también porque ahí la comunidad cubanoamericana lo reconoció, lo invitó a Aznar al Cerro Soco con la realeza, ¿no? En la foto oficial allá en el Palacio del Escorial. Eso, ¿verdad? Es lo que se logró de eso, en realidad. Ok. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de otros temas que también son importantes. Ya se está planteando un anteproyecto de ley que promete darle vuelta a cómo usamos el agua aquí en el país. Entonces, quiero que hablemos de eso porque si usted le cree el FMLN y lo quieren privatizar, si le dice ARENA es no, lo vamos a hacer más eficiente y más eficaz. Bueno, así son las cosas. Antes de eso, déjeme contarle lo siguiente. Para facilitar las transacciones, el Banco Proamérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo podrá usted hacer pagos, préstamos de tarjetas, servicios, transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor, antes de que nos movamos al siguiente tema, que es el de la ley del agua, Fausto Sorto es un buen televidente que nos mira allá en Santa Rosa de Lima. Nos dice, nunca estaré de acuerdo en la protección que se le da a Cifrido Reyes y a Merino. No entiendo por qué no hacen las investigaciones. Bueno, pero alguien puede no estar de acuerdo, ¿no? Si no se hacen las investigaciones, es un poco lo que decía, ¿verdad? Aquí se está protegiendo porque quién sabe cuántos realmente están más involucrados. Un poco lo que Marvin decía. Es decir, empezar a tocar uno, tal vez puede llevar a otros que no se quiera. Entonces, por eso digo yo que este tipo de noticias en realidad no persiguen el tema fundamental, que sería la investigación, porque no se va a hacer, sino crear un impacto. O sea, el objetivo es otro. Y yo creo que el objetivo está en el marco del desplazamiento del FMLN, tanto de la fuerza que tenga en el legislativo como en los municipios y en el ejecutivo. No tendríamos que estar hablando de estos casos así, que por qué no investigan a Cifrido o a Merino, o por qué protegen. En estos casos, si pueden haber otros casos de política o de temas locales, pues de manejo de fondos, ahí están los casos que se han entrampado, el que está ahorita llevándose sobre el tema del exministro de Obras Públicas, que tampoco parece llegar a ningún lado. Entonces, yo creo que es el tema de que en general, lo que yo he dicho varias veces aquí en este espacio, que los sistemas de control de nuestro sistema político no operan. Y que eso es lo que le da, eso que le gusta a usted que le mencione, ¿verdad? El carácter híbrido de nuestro sistema, ¿verdad? El hecho de que llegan a elecciones, llegan a los puestos de autoridad por medios democráticos, pero luego se ejerce esa autoridad de manera autoritaria, sin controles. Yo creo que ese es el tema fundamental, ¿verdad? Y que nosotros vemos en los casos particulares. O sea, no es la protección de esto, sino que es en general que la clase política, como le llamaba Gaetano Mosca, a todos esos que están controlando el Ejecutivo, el Legislativo, todos los que toman decisiones que nos afectan a todos, esas clases se protegen entre ellos. Hay un espíritu de cuerpo ahí. Por cierto, los hipótesis que vinieron ayer de Proyecto Cero sacaron esa idea de el régimen híbrido, dije yo, veo las influencias maléficas de mi querido doctor Artiga. Bueno, hablemos un poco de la ley del agua, porque he tenido, tanto el martes como el miércoles, dos posiciones contrapuestas. En el caso de Elena, el diputado Johnny Wright, Ricardo Velázquez Parker, Marito Ponce del PCN nos decían, esta ley básicamente lo que va a hacer es, de esta autoridad hídrica, más eficiente, más efectiva, llevar más agua y de una manera más barata a básicamente la mayor cantidad de salvaviones posibles. Pero el miércoles viene el doctor Guillermo Mata y el licenciado Luis Cuellar y me dicen, no, lo que quieren es privatizar, vamos a mercantilizar el agua y básicamente los precios se nos van a ir para arriba y la gente no lo va a poder pagar. Bueno, en primer lugar hay que decir que en ambos tipos de posiciones hay sesgo, eso hay que decirlo con claridad. Tal vez que ambos quieren vender su postura como la más adecuada para la población, pero en realidad hay que analizarlo en frío. Mira, una cosa que sí tiene que quedar clarísimo en cualquier proyecto de ley de agua es que, tal como lo dice Naciones Unidas, el agua es un elemento vital y por tanto debe ser declarado un bien público. O sea, eso está más allá de cualquier discusión, incluso es transideológico. Yo puedo ser de derecho o izquierda e igual yo deberé estar de acuerdo que el agua debe ser declarada un bien público. Imagínate que el planeta, casi el 70% del planeta es agua, pero ese 70%, solo el 3% es agua que se puede utilizar para agua potable, que se puede utilizar para consumo humano. Y de ese 3%, el 2% está en los glaciares, en el Ártico y en la Antártica. O sea, solo el 1% del agua apta para consumo humano está siendo utilizada y de ese 1% que está siendo utilizada no hay una, digamos, equitativa distribución en el mundo y acceso al agua en muchas regiones. Entonces, en nuestro país, con el nivel de deforestación que tenemos, con el nivel de poco recarga hídrica que existe, producto de esa deforestación, y con el nivel de administración también del recurso hídrico que ha existido en las últimas décadas, hombre, no puedes tú ponerte a hacer otra cosa menos que declarar el agua como un bien público. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, que cómo lo vas, digamos, a administrar en términos ya organizacionales, cómo vas a crear la entidad orgánica que se va, digamos, a encargar de decidir la política hídrica nacional, de fiscalizar al ente administrativo que la distribuye, que en este caso la administración del Nacional de Acueductos y Alcantarillas, cómo, bueno, eso ya son detalles, pero como decía mi abuela, en los detalles está el diablo, en la letra chiquita. Por un lado, se presenta un proyecto a donde te dice se crea la Autoridad Nacional del Agua y proponemos que sean dos representantes de la ANEP, dos representantes de Comúres y un representante del Ejecutivo y entonces de la Presidencia y entonces ellos van y ya se le ponen todas las facultades que va a tener. No desaparece ANDA, pero el ANDA va a estar supeditado a esa autoridad y la va a volver más eficiente porque entonces ya no va a ser juez y parte, etc. El problema es que los otros, del otro lado, o sea, en este caso el FMLN mira en eso un intento privatizador, ¿por qué? Porque como todos lo miran siempre desde la partidocracia, desde la perspectiva de la partidocracia, ajá, y si perdemos la Presidencia, entonces van a ser dos de ANEP más el del Presidente que va a ser de derecha, ahí está, tres de derecha, entonces van a poder hacer todo lo que quieran, entre eso, poder tomar medidas que tiendan a, ¿verdad?, beneficiar más la mercantilización del recurso que la distribución en términos públicos, masivos, generales, y por otro lado, esos cálculos dicen los otros, ¿no?, así que nosotros no estamos pensando en quién va a ganar o va a perder las elecciones el siguiente periodo, sino que proponemos que la composición de este organismo sea equilibrada en términos de representatividad. Otros, por ejemplo, entiendo que se pronunció la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en este sentido, ¿verdad?, te dicen que Comores no debería estar ahí, ¿verdad?, porque, digamos que, de alguna manera, la administración que se ha hecho de muchos proyectos a nivel local no ha sido la más feliz y, por tanto, entonces, no miran con buenos ojos que Comores está. Entonces, en ese estilo y encoge, uno debe de sacar, primero identificar, pero también sacar de ahí muchas de las interpretaciones que se hacen con respecto a privatización no tanto porque estén en la ley, sino porque están haciendo cálculos políticos de quién va a ganar la otra elección y cómo va a quedar compuesta la Autoridad Nacional del Agua. Pero eso no es algo que debería, en términos concretos, ser el norte para hacer una ley. Ahora, que si le querés dar otra composición a la propuesta de esta autoridad, a otros sectores, otra representatividad, bien se puede, pero, hombre, hay que dejar de verlo con el cariz de la partidocracia y, como te digo, cierro con esto, debe ser declarado como un bien público. Eso no hay lugar ni que lo veas de arriba ni que lo veas por abajo. Quizá ahí va mi siguiente pregunta, Marvin, retomando la idea de la composición de esta autoridad hídrica. ¿Por qué tienen que estar dos funcionarios o dos representantes de la ANEP? Entiendo al presidente de la República, entiendo cómo eres porque son las municipalidades los que están en contacto directo supuestamente con el pueblo, los alcaldes, pero ¿por qué no tener, por ejemplo, dos representantes de la academia, de las universidades? Vamos a ver, fíjate que hay tanques de pensamiento en Estados Unidos que cuando ven que Centroamérica se está armando, que Honduras compra aviones, El Salvador compra aviones, Nicaragua también, ellos están analizando que si va a haber una guerra en Centroamérica entre países, a futuro, va a ser por el agua. Por eso no ven mal. En el mundo. No, no, pero cuando ven por qué Centroamérica se está armando, compramos aviones y todo eso, es porque ellos están previendo que si va a haber una guerra, digamos un conflicto contra Honduras y El Salvador como pasó en el 69, ya no va a ser por la migración de personas, va a ser por la guerra. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí no se ha dicho. El gobierno lo sabe, por supuesto, las élites lo saben y es que Guatemala está contaminando los mantos acuíferos salvadoreños y es que Honduras está contaminando los mantos acuíferos salvadoreños. Entonces va a llegar un momento, puede llegar un momento que el agua salvadoreña no va a ser consumible porque va a estar tremendamente contaminada y los responsables de eso es Guatemala y Honduras. Las élites políticas de estos países en su momento tendrán que ser bastante inteligentes para resolver esto de forma política y no ir, digamos, a una confrontación militar para obligar a Guatemala a que por todas esas sus minas que tiene, que nos está contaminando los mantos acuíferos salvadoreños o toda la basura que nos avienta Honduras, ¿verdad? Toda su industria, al Salvador a través de los ríos, sea, digamos, algo bélico, no que sea algo de sentarse y resolverlo en la región. O sea, es que este problema del agua que se ha planteado en el país en realidad es un problema regional, es un problema del Triángulo Norte. Entonces, habría que, esa ley debería de prever, de verlo así. Ahora, esto es un anteproyecto. Si ellos han puesto dos representantes de la ANED es para negociar, para que les dejen uno. Todo anteproyecto de ley saben, estos diputados que lo han presentado, que va a ser mochado en la Asamblea Legislativa. Saben que va a haber negociación. Y hay una cuestión, fíjate bien, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que ya no hay que poner a los candidatos de dedo, porque es antidemocrático, las cúpulas partidarias le han dado vuelta a poner de dedo a los delegados que van a elegir a los candidatos, que es el padrón. El padrón que ya no nombran a los candidatos de dedo, pero ponen de dedo a los que van a elegir a los candidatos a través del padrón. Entonces, aquí son... ¿Tipo la constituyente de Venezuela? Exactamente. Entonces, aquí nuestros políticos son expertos y ahí tienen razón, fíjate, yo vi la entrevista que le hiciste a los diputados del FMLN, tienen razón en cómo quede constituido el ente que va a regular el agua. Porque ahí puede decir, no, si verdad, de que el agua es pública, es para todos y vamos a garantizársela a todas las comunidades. Pero la junta directiva de ese organismo va a tomar las decisiones que tenga que tomar. y allá, miren, aquí no se puede, el agua va para aquí, el agua va para allá. Eso es cierto. Nuestros políticos son expertos en darle la vuelta a la ley, en armarla como les conviene y en la composición, digamos, de la junta directiva de este organismo, es importante quién va a quedar. Estoy totalmente de acuerdo que han habido muchas organizaciones civiles que han estado peleando por esto de la democratización del agua, verdad, y que no están incluidas ahí. No es correcto que haya dos de ANET, que en un momento sea gobierno de derecha y eso ya te da mayoría en la junta directiva y no haya miembros de la sociedad civil o si tú quieres de la academia como tú también dices, metidos en esta, digamos, en este organismo que va a controlar el agua. Otra cosa, el agua debería de ser manejada por las comunidades. Hay un par de ejemplos, fíjate, allá en San Miguel que el agua la están manejando un consorcio de alcaldías. Y es la mejor forma de cuidar las cuencas. Sí, sabías, y que es un consorcio de alcaldías entre Lolotique, Chinameca y San Buenaventura, creo, San Miguel y Yusultán que las alcaldías y se lo han dejado totalmente a, digamos, a este consorcio, obviamente, que es manejado técnicamente y para el caso entiendo yo que Chinameca, por ejemplo, en San Miguel, ya prácticamente todos los cantones, todo el municipio va a tener agua potable. Entonces, ese ejemplo de que lo maneje la comunidad, su recurso hídrico, ese debería, la descentralización. Hay una cosa que a veces no entiendo y bueno, y está Johnny Roy ahí con esa derecha liberal, volvemos al punto. Fíjate que quieren crear un organismo nacional cuando un liberal debería descentralizar a los municipios el manejo de ese recurso, el manejo de la salud, el manejo de la policía, o sea, que la gente allá en sus comunidades controle eso, pero al querer ellos tener un organismo nacional es porque aquí en San Salvador están las élites que permiten arreglar y negociar esa junta directiva, quién va a ir a esa junta directiva, porque mira, si estuviera un gobierno derecha a NED le va a decir a quién poner y se van a poner de acuerdo. Es que ya ha pasado con CEL, ha pasado con CEPA, pasa con la Corte de Cuentas. Y en ambos gobiernos. Exacto, y en ambos gobiernos. Entonces, esto no es un problema solo de uno de los dos partidos. Entonces, en la medida que haya más participación de organismos civiles, se puede garantizar cuando menos que vaya a haber una política de agua que beneficie a toda la gente. Te lo digo, por ejemplo, es increíble como, por ejemplo, en San Miguel, ya la gente se acostumbró a que el agua llega a las 4 de la, 3 de la mañana y se va al mediodía. O sea, no sé si hay lugares donde hay agua 24 horas. Creo que eso solo pasa en, digamos, las comunidades que administran el agua o si tú tenés cisterna y todo eso. Es que ese es el modelo en los países desarrollados. Claro, claro. A mí solo me llega como desde las 4 de la mañana a las 7 y el presidente de la comunidad me dijo que la ponían a las 4 de la mañana porque yo era el primero que salía. ¿Qué tal? Porque si no, la tuvieron. La comunidad va a firmar una nota para que te mudes de barrio. Exacto. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hubo algo que me llamó la atención de lo que dijiste, Aldo. Vamos a hablar de Venezuela porque no entiendo la posición del frente realmente cuando se trata de ese país. Ya volvamos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora un poco acerca de la posición que tiene el gobierno de nuestra república cuando se trata de lo que yo creo y lo digo honestamente no es ya una república que es Venezuela. Doña Norma Guevara a quien respeto muchísimo pero no comparto su posición, debo decirlo abiertamente. Las amenazas intervencionistas dicen contra Venezuela continúan. Debemos tener claridad de ello y expresar respaldo a la revolución bolivariana. Le contestó mi querido Carlos Martínez del periódico digital El Faro y le dice ¿Recuerda cuando era ustedes a los que apresaban y mataban en las calles por luchar contra el régimen y le llamaban amenaza foránea? Creo que sintetiza bastante bien el argumento republicano de que lo que está pasando allá no es algo que no haya sido visto en otros países incluyendo el nuestro. Bueno, el caso digamos de Venezuela yo creo que hay que tratarlo o más bien yo me pregunto por qué El Salvador tiene que estar en la primera línea en esos conflictos digamos por qué tiene que ser por qué no ser como otros países en la región concretamente como Costa Rica es que en este tema de las relaciones con Estados Unidos porque básicamente el problema de Venezuela es un tema que tiene que ver con Estados Unidos también y con el control de Estados Unidos sobre la región pero en las mismas coordenadas regionales sometidos digamos a la misma influencia de los Estados Unidos que todos los países de Centroamérica Costa Rica es el que vive y tiene las mejores condiciones de vida para su población ¿por qué no podemos digamos nosotros siendo un tercio o la mitad del territorio tico todavía o sea más pequeño no tenemos ni recursos como para estar así de valentones ¿verdad? enfrentando por un lado digamos a los Estados Unidos respecto si es respecto de Cuba si es respecto de Venezuela si es respecto de Bolivia ¿por qué no ¿por qué no movernos de otra manera? yo puedo enfocar el asunto de ¿por qué el apoyo a Venezuela? ¿y qué pasaría si cae el régimen de Maduro régimen venezolano? ¿qué le pasa digamos a todos aquellos que han estado de alguna manera vinculados a ello? por eso digamos no debe extrañarnos esos apoyos es digamos como lo lógico no tiene que ver con que si es república no es república es que es la manera como se sostienen digamos en el poder los grupos en los distintos países pero ahí es donde voy yo ¿por qué nos desgastamos en esos temas que digamos tenemos otros que son más importantes el ejemplo es cuando Flores siendo presidente de El Salvador apoya el golpe de estado contra Hugo Chávez reconoce al gobierno de Carmona ¿verdad? de Carmona exacto y después quiere ser secretario general de la OEA cuando hay un acuerdo en la OEA que nadie va a apoyar un golpe de estado dentro de los países miembros entonces Flores no logró o El Salvador no logró hacer un hito histórico internacional al poder dirigir el organismo del hemisferio precisamente por tomar posiciones viscerales ideológicas en la calle exacto contra contra un que fue ojo el golpe contra Chávez fue ilegal fue mentiroso y tuvieron que volverlo al poder entonces es decir y El Salvador fue el único país que apoya ese que reconoce ese gobierno pero es lo que digo yo es absurdo porque o digamos tenemos que asumir una postura contra Venezuela contra lo que pasa ahí digamos siguiendo la línea estadounidense o de defensa de lo que hay o sea que acaso solo hay esas dos opciones o sea a su juicio no deberíamos estarnos metiendo en eso básicamente no deberíamos meter como se mete en otros más inteligentes y por eso pongo el caso de Costa Rica Aldo me queda poco tiempo tienes la última palabra en este punto es que como no meterse doctor es que no hay posibilidad de no meterse porque la política se ha jugado de tal manera en este país que no hay posibilidad de no meterse con Venezuela tanto cuando fueron gobiernos de derecha como los gobiernos que han sido entre comillas de izquierda porque las lealtades que tiene los compromisos que tiene más bien el partido en el gobierno con Venezuela son demasiado grandes como para que ellos no se metan porque todos sabemos de donde viene de donde vino buena parte del financiamiento para un montón de aventuras empresariales en las que ellos se metieron y en la época de Chávez un apoyo incondicional en muchas formas incluso incluso se maneja incluso se maneja que fueron fondos del gobierno venezolano los que ayudaron al gane en el 2009 de funes y que sin esa cantidad de apoyos y recursos difícilmente hubieron terminado la hegemonía de los gobiernos de derecha también los venezolanos pero también los venezolanos ahí se confluyeron pero bueno independientemente de eso ellos tienen demasiados compromisos como para no meterse ahora el problema es que la realidad del país y los intereses del país los ponen contra la cuerda porque también tenemos el problema de que tenemos una cantidad importante de compatriotas en Estados Unidos y Estados Unidos con la espada de Amocla encima de nosotros con relación por ejemplo al TPS pero también a otras cosas relativas a los migrantes con otras cosas relativas a la cooperación o sea estamos demasiado vinculados con los Estados Unidos nos guste o no nos guste como decía aquel como el que está ahí en Nicaragua estamos demasiado vinculados con los Estados Unidos y cualquier gobierno incluso este gobierno con todos sus compromisos que tenga con Venezuela estamos demasiado vinculados como para poder actuar en el plano internacional en términos contrarios absolutos a la percepción que tenga Estados Unidos de sus intereses la influencia de Estados Unidos sobre exigirnos combatir la corrupción y meter presos a los políticos corruptos es correcta y el salvador debería de alinearse en esa posición las formas de Donald Trump son fatales y como latinoamericanos tenemos que estar en contra de ese tipo no del pueblo estadounidense de ese tipo pero toma en cuenta una cosa la política exterior se basa en intereses no en ideologías y esto lo tenemos que aprender y lo han tenido que aprender los gobiernos y se lo digo arena por ejemplo como cuando no tuvo relaciones con Cuba durante mucho tiempo basado en pura cuestión ideológica y el gobierno de Funes con todo lo que fue ese gobierno rectificó y abrió relaciones con Cuba por los intereses que habían ahora yo te digo lo siguiente con respecto a Venezuela estando metiéndolo con China continental y Taiwán con ese no estado que es Taiwán el no estado Taiwán que Panamá lo acaba de corregir la provincia rebelde no y desde el punto de vista internacional no es un estado el estatus que tienen Naciones Unidas nosotros estamos en el pleito y sabes lo que va a acabar Taiwán Taiwán va a ser el Puerto Rico de China el otro siglo supongamos supongamos y Estados Unidos debe tener relaciones con los dos pero entonces en conclusión Carlitos estando el gobierno así con esos compromisos con Venezuela y con la realidad con Estados Unidos cual es el comportamiento en los foros internacionales de los últimos días abstengo me abstengo según ellos con abstenerse quedan bien con los norteamericanos y quedan bien con los venezolanos y los intereses del Salvador bueno caballeros se nos acabó el tiempo doctor Artiga Aldo Marvin muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República gracias a todos los días a ti también y a la audiencia bueno ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena su Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la República es de todos y hay que cuidarla hola Carlos buenos días gracias nosotros estamos listos ya en el set de Teleprensa en este viernes 23 de junio de 2017 con una cantidad importante de noticias a escala nacional